Música Video Unidad 1 Fundamentos de IT Bienvenidos Introducción al IT La dependencia tecnológica por parte de las empresas actualmente es cada vez mayor. Las funciones de la mayoría de los empleados van ligadas a los elementos tecnológicos. Los departamentos de la gestión de TI trabajan día a día para buscar mejorar la tecnología y ayudar al negocio, facilitando los procesos y habilitando a los usuarios la mejor tecnología disponible. Pero en algunas ocasiones, los departamentos de sistemas de información y las actividades desarrolladas por ellos han sido vistos como un área de soporte al negocio, descuidando algunas veces la eficacia y la calidad con la cual se brinda el servicio ofrecido por la empresa. Por lo tanto, definimos que el objetivo del ITIN se puede resumir como la integración de la tecnología en el negocio por medio de una gestión del servicio de TI basada en procesos. El éxito del ITIN El ITIN se define como una biblioteca que documenta las buenas prácticas que buscan que las áreas de TI se conviertan en un activo más para la empresa mediante una gestión eficiente, obteniendo beneficios como reducción de los servicios de soporte, mejora en tiempos de respuesta y reducción de costes. Uno de los factores que hace que el ITIN sea exitoso en una organización es que no solo se limita la eficiencia de los áreas de TI, sino que además da un valor agregado a la empresa en general, al alinear los objetivos de cada proceso y cada área con los objetivos del negocio, brindando la garantía del correcto funcionamiento dentro de toda la organización. Otro de los factores que hace que el ITIN sea exitoso es la guía estructurada de reglas y pasos forzosos a seguir dentro de los procesos de una empresa, que proporciona un marco de referencia a buenas prácticas que ya han sido comprobadas en diversas ocasiones, adaptándose a las necesidades de cada empresa. Es importante tener en cuenta que ITIN tiene como objetivo alinear la tecnología con el negocio y se hace mediante guías y consejos de aquellas prácticas que han demostrado ser efectivas y debe ser adaptado dentro de cada organización. Esencia y foco del ITIN. En el 2007 surgió la nueva versión de ITIN versión 3, que fue completamente mejorada y revisada. Cabe resaltar que recoge experiencias de las versiones anteriores y se focaliza al mismo tiempo en mejorar el negocio de la empresa. Esta nueva versión consta de cinco publicaciones básicas que constituyen la esencia de la gestión de servicios basada en las buenas prácticas y hace referencia a la aplicación del ciclo de vida del servicio. En esta imagen podemos observar que el centro del ITIN es la estrategia, donde nacen todos los planes de la gestión y además es el eje en torno al que giran las demás fases del ciclo de vida. Después, los servicios se diseñan para ser enviados a transición, donde se construyen y se despliegan en producción. Luego, operación los entrega y da soporte. Los datos de los servicios en producción serán capturados para mejora continua y así encontrar oportunidades de mejora de los servicios. Esto hace que sea un ciclo en continuo movimiento. El ciclo de vida de los servicios Con la introducción del ciclo de vida de los servicios mencionada anteriormente, daremos paso a mencionar de forma más detallada los procesos que se realizan dentro de cada fase. La estrategia En este ciclo se ve representado el cómo diseñamos e implantamos la gestión del servicio. Los principales acciones que se desarrollan en esta fase son Pensar y formular Toda estrategia debe estar formulada en valores y principios que todos los integrantes deben respetar y cumplir. Diseño Esta fase contiene toda la información de la estrategia y los requerimientos necesarios del negocio. Diseña soluciones que ayudan al cumplimiento de los objetivos del negocio. Las principales acciones que se desarrollan son Requisitos del negocio y se inicia la implantación de la estrategia. Transición En esta fase se reciben los diseños de servicios nuevos o los cambios necesarios de estos mismos. Reduce esfuerzos y demoras. Asegura que los servicios se realicen a un costo efectivo. Las principales acciones que se desarrollan son Requisitos de diseño. Continúa la implantación de la estrategia. Operación En esta fase se entregan todos los servicios en producción y se brindará soporte a todos los usuarios. Las principales acciones son Brindar un equilibrio entre negocio y tecnología y se concreta la implantación de la estrategia. Mejora continua Esta fase garantiza el cumplimiento de los planes estratégicos. Su eje principal es la calidad de los servicios, asegurando el alineamiento con los requisitos del negocio. En todo ciclo de vida de los servicios identifica oportunidades de mejora. Buenas prácticas Cuando se menciona el término buenas prácticas viene en nuestra imaginación un alto número de definiciones. Sin embargo, podemos decir que es un conjunto de prácticas que alguien obtiene de analizar y estudiar un tema en particular. Al terminar el análisis se debe obtener un conjunto de prácticas comunes y a esto le llamaremos mejores prácticas. A continuación, describiré un ejemplo para comprender mejor el término de buenas prácticas. Piense que usted es el organizador de una fiesta de quinceañeras. Como es normal, el primer paso a realizar será una lista de actividades, tanto previas, durante y posteriores al evento. De este listado, algunas resultarán más efectivas que otras y a estas les designamos como mejores prácticas dentro de la lista. Ahora, suponga que usted comparte la lista con un amigo que también organiza eventos para fiestas de quince años y también tiene su propia lista. En ambas listas, algunas de estas prácticas sustituirán a otras que resultarán ser mejores. Fíjense que el ejercicio se realiza con cientos de eventos en diferentes partes del mundo. El resultado es una nueva lista de las mejores prácticas para organizar fiestas de quince años para el grupo que ha compartido sus propias prácticas, al cual llamaríamos una lista de buenas prácticas. De esta forma, se ve reflejado cómo se puede identificar buenas prácticas dentro de una organización. Elementos de la gestión del servicio. En esta imagen, podemos identificar cuatro elementos que hacen posible el diseño de adecuados e innovadores servicios de TI que van alineados a los objetivos del negocio. Con estos cuatro elementos, podemos identificar cuál es el tipo de mercado que se quiere penetrar, cómo hacerlo, dónde y cuánto. El primero de ellos es las personas. Son las encargadas de cumplir funciones en la empresa y los roles en los procesos y la infraestructura. Los procesos organizan la gestión de los productos. Los productos representan los elementos de la infraestructura. Y los proveedores, quienes son los que apoyan a la organización dentro de los procesos y gestionan la tecnología. Y los proveedores, quienes son los que apoyan a la infraestructura. Y los proveedores, quienes son los que apoyan a la infraestructura. Y los proveedores, quienes son los que apoyan a la infraestructura. Y los proveedores, quienes son los que apoyan a la infraestructura.